Hola, buenos días. Bueno, empezamos la exposición de Vivero Rivera, el 21-22 de abril de 2012. Y estamos viendo el primer bonsai, que es una piracanta cochinea. Se puede observar como las flores están completamente abiertas y las flores son preciosas. Esto es un bonsai que realmente se mantiene muy bien y con pocos cuidados. Vamos a hacer una mención también al suiseki, que acompaña a la piracanta. Y que, bueno, estos son piedras con forma de roca, forma de montaña, forma de filadero, en fin, hay diferentes formas. Veis que está formando una playita. Y esto se llama suiseki, también está muy apreciado en el mundo del bonsai. Este es el segundo bonsai de la exposición, también es de Jerónimo Campoy, o sea, mío. Que soy el que está haciendo el reportaje y soy el que organiza la exposición. Y fijarse bien en las acículas del pino. Es un pino piñonero que tiene cerca de 10 años. Esto en la naturaleza alcanzaría los 3-4 metros propios de un pino. Y fijarse en las velas, el tamañito de las velas y la profusión de velas que tiene. Esto se consigue nada más que pinzando, 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 continuamente desde este lo saqué de piñón. Y al cabo de cerca de 10 años, pues está como veis. Vemos también la planta de acerto, que no es que tenga mucho mérito, pero bueno, acompaña y también está bonito. Vale. Vemos también la planta de acerto, que no es que tenga mucho mérito. Esto es un pino piñonero, también de Jerónimo Campoy, de Amío, del segundo de la exposición que yo organizo en Vivero Rivera. Y fijarse en las acículas, en las velas del pino, en pino piñonero, como he dicho. Y veis que tiene mucha profusión de piñas, de velas, pero son muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Tiene muchas, pero muy pequeñitas, muy pequeñitas. Esto se consigue solamente a base de pinzar mucho desde que nace de piñón. Si se intenta hacer con un pino piñonero que ya tenga una cierta edad, yo creo que es imposible. De hecho, no se ven pinos piñoneros en exposiciones, y mucho menos con este tamaño de las velas. Y este es el tercer árbol de la exposición, también propiedad mía. Es un árbol de Júpiter. Bueno, todavía la copa no está demasiado formada. Lo he adquirido no hace mucho tiempo. Le he hecho ya algunos trabajos, pero todavía está sin terminar de formar. Lo que sí está magníficamente formado es el tronco, como veis, que tiene un color precioso, espectacular, y que es muy bonito. Este es un árbol de bastante mérito. Tiene también sus plantas de acompañamiento. Y esto es un acebuche, olea silvestris. O sea, un olivo silvestre. Este fue el de los primeros árboles que yo tengo de mi colección. Lo cogí, he hecho una ramita, una ramita en una lata de la sierra, y me lo traje. Bueno, pues empecé a formarlo, a formarlo, y al cabo de los años, pues este es el resultado. Veis que las hojas forman capas, cosa poco común en un acebuche. Normalmente todos tienen formas, bueno, otras formas diferentes. Y este, pues, tiene sus capitas muy bien formadas. Y la maceta es muy bonita también, como veréis. Y el tronco, el nevari, está bastante conseguido también. Observar la planta de acompañamiento, que es, parece enteramente una chumbera. Pero no es una chumbera. Fíjense que eso, que parece que se ven los higos. Fíjense, parece que tiene higos realmente, higos chumbos. Es un cactus. No es una chumbera. Que en el mundo del bonsai, pues, en realidad, nada es lo que parece. Y se intenta dar impresión de lo que no es. Bueno, y esto también, todos estos árboles que estamos viendo, son de la colección mía, de Jerónimo Campoy. Esto es lo que vulgarmente se le llama árbol del amor. Es el Cercis silicoastrum. Y es un árbol que, cuando echa sus flores, es muy bonito. De todas formas, aún sin flores, veis que tiene un porte interesante y está bien. Lo que pasa es que es de crecimiento muy, muy, muy lento. Igual que el árbol de Júpiter que hemos estado viendo anteriormente. Pero bueno, se puede mantener bien. También tiene un problema y es que las hojas, si veis, por ejemplo, esa hoja está comida. Y no es por ningún gusanito. Es la abeja comedora de hojas, cortadora de hojas. Que cuando entra en un jardín, a estos tipos de árboles se lo liquida. También podemos ver, fijarnos en la planta de acompañamiento. Que es un tipo de cactus también. Es una planta grasa. Que también, y veis que tiene unos rosetones muy bonitos. Esto también se hace pinzando. Parecen rositas. También se hace pinzando. Morus nigrae. La morera normal que vemos que se comen las moras. El año pasado, en esta fecha, ya tenía las moras negras. Lo que pasa es que este año ha tenido poco... Estamos teniendo una primavera muy tardía. Y veis que las moras están ahí, pero todavía no están negras. Todavía no están hechas. Morus nigrae. Este es un árbol que se consigue la hoja muy pequeñita. Vamos, muy pequeñita, dentro del tamaño que tienen normalmente. A base de cortar hojas también. Cortar y cortar y cortar. Esto es un olmus. Ulmus parvifolia. Es el típico árbol chino, o japonés, con las capitas también. Japonesa y tal, ¿no? Es lo que se ve en las películas como bonsai. Es bastante común en las exposiciones. Tiene un porte muy bonito. Cuando se trabajan bien las capas, pues queda bastante bien. Y bueno, este es uno de los primeros también de mi colección. Aquí hay dos moreras. Vamos a ver primero la grande, la principal. Digo, perdón, dos higueras. Es ficus carica, ¿eh? Es de la familia de los ficus. Ficus carica, higuera. Si os fijáis, en el tronco, en el nebari, tiene un trabajo hecho de madera muerta. Bastante interesante. Está completamente hueco. Desde este punto, desde este ángulo de vista no se ve perfectamente. Pero si se acercarais, veríais que está hueco completamente. Resiste muy bien, muy bien el trabajo de madera muerta la higuera. Siempre que se le dé con el ácido para fortalecer la madera porque tiende a pudrirse. Y la planta de acompañamiento de otra higuera, pero embutida en una roca, ¿eh? Si veis que tiene el tronco que sale de detrás de la roca, ¿eh? Es un detalle curioso, no es otra cosa. Y esta es otra higuera, pero en cascada. La higuera admite todo tipo de trabajos, tanto de doblamiento de ramas, como de ahuecamiento de troncos, como de lo que se quiera. Es muy dócil, solo hay que saber hacerlo. Y terminamos con el último árbol de la colección de Jerónimo Campoy que he traído a esta exposición. Y es una morera, es otra morera, es una morus negra, pero que tiene una variedad que no da moras. Esta se utiliza en jardines, patios, para que no se ensucie el suelo. Y continuamos con otra higuera, que esta es de Diego Ardila. Diego Ardila es un bonsaista de Jerez, que ha empezado no hace mucho con el tema de bonsai. Aunque en el tema de planta, un experto lleva muchos años. Diego Ardila, Sicus carica. Muy conseguida la higuera. Este es un pequeño huyastre mallorquín de Fernando Beas. Fernando Beas participa con cuatro ejemplares muy bonitos. El primero es este, huyastre mallorquín. Muy bonito. Tiene un trabajo de madera muerta muy interesante, como se ve. Huyastre mallorquín, que no es otra cosa que un acebuche, un olivo silvestre, pero de Mallorca. Esto es un Populus alba. Es un árbol que a mí me ha gustado mucho, siempre desde la primera vez que lo vi. También es de Fernando Beas. Y es un álamo blanco. Es lo que mucha gente le dice un chopo. Es un árbol muy bonito. Muy bonito. A mí me gusta este tipo de árbol en bonsai. Que tengan porte erguido y un tronco fuerte, bonito, como tiene este. ¿Veis el trabajo magnífico de madera muerta que tiene? La hoja pequeñita, el tronco alto, muy bonito, muy bonito. Esto es otra higuera de Fernando Beas. Otro ficus carica, de la familia de los ficus. También muy bonito. Una composición con una muestra muy bonita. Se nota que estamos en Viveros Rivera, donde no solamente hay plantas. Hay animales de todo tipo, como se escucha. Bien, pues decía que eso, que el ficus carica, la maceta, fijarse en ella, muy bonita. Y una composición muy bonita también. Este es el cupressus semperviren. Es un ciprés. Un ciprés muy bonito. No se suelen ver muchos cipreses en exposiciones. Y este es el último árbol de Fernando Beas. Que tiene un trabajo muy interesante en el tronco. Y un porte muy bonito. Fijaros, fijaros en el tronco, que es una preciosidad. Y este es un ímpero, un ímpero Itoyagua. Es de Rosendo Martínez. Es un árbol muy, muy, muy bonito. Muy bien conseguido. Un trabajo de madera interesantísimo. Y un movimiento de tronco interesante. Las masas están muy conseguidas. Un ímpero muy bonito de Rosendo Martínez. Y este árbol es un enebro de Juan Antonio Pérez. Juan Antonio es un bonsaísta súper conocido en la provincia de Cádiz. Y a través de internet, pues, yo creo que en toda España y fuera de España. Bonsaísta reconocido. Un enebro muy bonito. Con un trabajo de madera también muy interesante. Un trabajo sobre el tronco. ¿Veis? Y unas masas muy conseguidas.